Hoy vamos a hablar por primera vez en el canal de Robert Heinlein con uno de los cuentos que ya tiene una adaptación cinematográfica y además muy icónico. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, sigue viendo este video. ¿De qué vamos a hablar? Una edición de Robert Heinlein que tenga ese cuento. Me lo busqué en digital y estaba creo que en Booksmart. No sé si sigue allá o ya la habrán quitado porque literalmente a veces suben y bajan. Pero ahora tengo la copia en PDF así que no hay problema. El chiste. Me leí el libro y me vi la película Predestinación. Me pasó lo contrario aquí. Yo no sabía que ese era un cuento y no sabía que era esa que ya tenía adaptación. Hasta que me lo leí, vi la adaptación y tengo muchas cosas que comentar. Pero primero vamos a ver de qué trata este cuento. Todos ustedes Zombies nos va a contar la historia de un viajero en el tiempo que se encuentra con un hombre. Un hombre que le cuenta su vida. Le cuenta como qué fue de él. Anteriormente no quiero dar muchos spoilers. Pero que sufrió muchas cosas. No tuvo padres. Le cuenta que estuvo en un programa espacial y que quiso además ser prostituto. Aparte de que nos va a contar su origen. Pero ese origen tiene mucho que ver con viajes en el tiempo. Y justamente esta historia nos va a contar qué fue primero. El huevo o la gallina. Y qué tipo de paradojas puede haber en esto, digamos en tu propia vida. ¿Acaso vivimos en una paradoja dentro de otra paradoja? No quiero decir tanta sinopsis de este libro porque si no te voy a romper y te voy a arruinar toda la experiencia. Porque ese libro se lee sin saber nada. Literalmente, sin saber nada, tú te lo echas y una vez que termines ese cuento, te vas a quedar así. Reseña. Esta literalmente puede ser un poco corta, pero también tendrá algunos comentarios. Como dije, esta historia es bellísima la forma en la que lo hace. Literalmente, estás escuchando una conversación en un bar. Y en esa conversación tú te vas metiendo poco a poco. Porque va encrechendo la trama. Va encrechendo y descendiendo poco a poco. Como si estuvieses en una conversación normal. Pero esos detalles que te van dando te va metiendo más. Metiendo más en la historia. Y te está dando todo. Y también me encanta que haces una historia de viajes en el tiempo. Que literalmente nos cuestiona sobre las paradojas temporales. Y cómo pueden surgir. Y aparte, cómo fregados. O sea, ese cuento te hace pensar en de dónde empezó una paradoja. Y cómo puedes eliminarla. Se puede o de plano, si tú eliminas una paradoja. Puede ser que incluso destruyas algo importante de esa línea del tiempo. Entonces, yo diría que este cuento lo leas con mucho detenimiento. No es pesado al 100%. Robert Heiner no se caracteriza por ser tan pesado. Pero sí me gusta ese humor que él introduce a veces en sus historias. No es humor de que como John Scalzi. Sino es un humor que es como muy así. Pasa bajita la mano. O sea, es muy bajita la mano. Como un cachetada con guante blanco. O sea, no te lo ves venir. Y también me encanta cómo es que hila las cosas. O sea, la historia no está en orden cronológico. Te lo tengo que advertir. Y aquí hay muchas diferencias con respecto a la adaptación. La adaptación se llama Predestinación. Y está interpretada... Bueno, el protagonista es Ethan Hawke. Que literalmente... La película inicia que es uno de los grandes cambios. La película literalmente explica que hay un hombre que se llama El Fissel Bomber. Que es el que provoca explosiones a través del tiempo. Y que ha hecho muchos ataques terroristas durante varias etapas del tiempo. Y hay una en especial que no han logrado evitar. Y que es del 1978. Pero que cada vez que lo intentan, no pueden. ¿Qué está pasando? Empiezan a investigar y tal, tal. Y hay muchas diferencias también. Aquí nos van contando literalmente también desde la plática con el camarero. Y el hombre misterioso. Que obviamente fue seducido. Que él nació sin padres. Que fue huérfano. Y que luego... O sea, no quiero decir mucho sobre la trama. Pero es que literalmente si tú ves esa película. La historia está bien adaptada. Pero obviamente hubo sus cambios que estuvieron bien. Y que incluso siento que le dieron un plus. Incluso dieron más desarrollo a los personajes. Y cuando tú piensas que va a ir por un rumbo. Te da un gran giro de tuerca. Te da un gran giro de tuerca. Tanto en el libro como en la película. En la película, obviamente, algunas cosas te las ves venir. Pero cuando tú te lees el libro y complementas todo eso. Es joyísima. Esta película, la verdad, se la recomiendo bastante. Es muy buena. Me la recomendaron. Y fue que empecé a ver y vi que era una adaptación. De Robert Highland. Me leí el cuento. Y... Joyísima. El título no tiene nada que ver. No hay zombies. Tengo que aclarar. Porque hubo muchas personas que me dijeron. Ay, todos ustedes zombies. Esos zombies. Y yo, no, 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 no. Literalmente es un cuento de Robert Highland que dice eso. Que probablemente se refiere a que estamos... Que somos unos zombies. O sea, de que literalmente estamos ahí... A la mirando a la nada. Haciendo nada. Y nada más haciendo gestos y queriendo comer. Y ya. O sea, pero no tiene nada que ver. Y también da un poco de risa. Y tendrá sentido un poquito al final. Y te recomiendo también que disfrutes las dos al mismo tiempo. O léete el libro. O la nota que el cuento. Y después te veas la película. Pero bueno. Esa es mi opinión de todos ustedes zombies de Robert Highland. Espero les haya gustado. Mi nombre es Jerry Kahn de Boy Meets Books para ustedes. Y espero se lo estén pasando súper bien. Y pues que les vaya bien. Si quieres saber más sobre este libro. Póngalo abajito en los comentarios y te voy contestando. Si quieres, ya leíste este cuento también. Póngalo abajo en los comentarios. Y si te da curiosidad algún otro libro de Robert Highland. Y que se abre en el canal. Póngalo abajito también. Me encanta saber tus opiniones. Y pues yo me despido. Cuídense mucho. Nos vemos. Y nos vemos en la siguiente. Bye bye.